Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, santo, poderoso Dios, aleluya, poderoso Dios, bendiciones, bendiciones para todos los tuqueños y tuqueñas, en este momento especial que vamos a tener, alabado sea Dios, TUCAT TV Internacional Europa, vamos a tener este tiempo de oración por la situación de Ucrania, alabado sea Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, buenos días, buenas tardes, esmeralda, alabado sea Dios, TUCAT TV Internacional Europa, aleluya, hemos querido tomar este tiempo, alabado sea Dios, para interceder, para orar por la situación de nuestros hermanos en Ucrania, alabado sea Dios, aleluya. Tuqueños y tuqueñas, en esta tarde, para México, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Perú, Puerto Rico, en esta tarde especial, hemos querido tomar este tiempo, alabado sea Dios, para tener un clamor, con nuestros hermanos ucranianos, hemos recibido mensajes, alabado sea Dios, de nuestros hermanos en Ucrania, alabado sea Dios, Dios te bendiga, mi hermano José Luis Valdestano, hemos recibido mensajes, de nuestros hermanos en Ucrania, alabado sea Dios, en esta noche, de jueves para viernes, si todos han seguido las noticias, el ejército ruso, el ejército ruso, bombardeó, la central nuclear más grande, de Europa, alabado sea Dios, en estos momentos, la central, se encuentra en llamas, hay una piscina, que si explota, la Europa entera, va a ser afectada, con la radiactividad, en esta mañana, para ustedes, tarde noche, para nosotros, queremos, tener este tiempo, de oración, por Ucrania, alabado sea Dios, escuelas destruidas, miles de personas, yo creo que es el éxodo más grande, después, del éxodo, judío, este es el éxodo, más grande, que podemos ver, a nivel mundial, tristemente, muchas, personas, familias, divididas, porque los hombres, entre 18, 60 años, no pueden salir, su familia, tienen que salir, solas, alabado sea Dios, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde noche, para Europa, ponemos a nuestros hermanos, alabado sea Dios, ucraniano, en tus manos, toda Ucrania, en tus manos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, estamos clamando, a ti, en esta hora, Señor, estamos clamando, a ti, en esta hora, Padre celestial, por esta nación, Ucrania, aleluya, la puerta, de la Europa, bendito Dios, de los cielos, Padre, en el nombre de Jesús, atamos, ese espíritu, de muerte, Señor, ese espíritu, de odio, Señor, en la vida, de Vladimir Putin, Padre, mientras más, recibe, aleluya, tus acciones, mientras más, se le cierran, las puertas, a Putin, más, opresión, Él quiere, contra el pueblo, de Ucrania, y no solamente, Ucrania, sino la Europa entera, bendito Dios, de los cielos, el mundo entero, Padre, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, Padre, en tus manos, ponemos los niños, los jóvenes, los ancianos, la familia, en Ucrania, Señor, gracias, te damos, Dios, por Polonia, Ucrania, Rumanía, Señor, la Francia, Señor, que ha abierto puertas, para recibir a eso, a esa familia, Señor, que están huyendo, de la guerra, bendito Dios, de los cielos, Padre, en el nombre, de Jesús, en tus manos, Señor, ponemos, la central nuclear, de Ucrania, Señor, la central nuclear, más grande, de Europa, bendito Dios, de los cielos, en estos momentos, Señor, envía lluvia, del cielo, envía lluvia, del cielo, Señor, para apagar ese fuego, bendito Dios, de los cielos, porque si esas piscinas, explotan, bendito Dios, será peor, que la bomba, de Hiroshima, y Nagasaki, será peor, Señor, que la central nuclear, de Chernobyl, bendito Dios, de los cielos, no solamente, la Ucrania, sino, toda la Europa, será afectada, bendito Dios, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, vamos a tener un tiempo de adoración, aleluya, vamos a tener un tiempo de adoración, aleluya, ahí donde tú estás, le vas a decir, Señor, tú eres mi buen pastor, Señor, tú conoces mi camino, alabado sea Dios, dile, Señor, cerca de ti, yo quiero estar, aleluya, cerca de ti, yo quiero estar, aleluya, Dios te bendiga, Max, cerca de ti, yo quiero estar, díselo, para escuchar tu voz, y aprender de ti, quiero ser, un reflejo, de tu amor, quiero vivir, solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces, mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh, mi Dios, me rindo, díselo al Señor, dile, Señor, cerca de ti, y no quiero estar, díselo al Señor, cerca de ti, yo quiero estar, para escuchar tu voz, para escuchar tu voz, y aprender de ti, quiero ser un reflejo, quiero ser un reflejo, de tu amor, de tu amor, yo quiero vivir, solo en tu voluntad, Jesús, puedo confiar, en ti, eres muy buen pastor, tú conoces, mi camino, mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh, mi Dios, me rindo, oh, mi Dios, me rindo, hoy, yo me rindo, 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 a ti, eres mi buen pastor, me guías, con tu amor, yo me rindo, a ti, mi Dios, yo me rindo, yo me rindo, a ti, mi Dios, yo me rindo, a ti, yo me rindo, a ti, mi Dios, eres mi buen pastor, me guías, con tu amor, yo me rindo, a ti, mi Dios, mi Dios, eres mi buen pastor, tú conoces, díselo, mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh, mi Dios, me rindo, oh, mi Dios, me rindo, oh, mi Dios, oh, me rindo, oh, aleluya, Señor, yo me rindo, a ti, Señor, Señor, yo me rindo, a ti, Señor, Señor, cerca de ti, yo quiero estar, Señor, clamamos a ti, en esta hora, clamamos a ti, Señor, con nuestros hermanos, en Ucrania, oh, Señor, yo me rindo, a ti, yo me rindo, a ti, oh, Señor, escucha nuestro clamor, escucha nuestro clamor, Señor, la tierra te clama, Señor, en esta hora, la tierra clama, a ti, Señor, en esta hora, oh, rabas, shakata, y alabas, oh, rababababai, sayarabas, oh, sí, Señor, aleluya, quizás, tienes, porque darle, gracias a Dios, quizás, hoy pudieras haber estado muerto o muerta, pero a Dios le plació darnos vida, regalarnos un soplo más de vida, por eso ahí donde tú estás, por eso ahí donde tú estás, comienza a darle gracias a Dios por tu vida, comienza a darle gracias a Dios por tu familia, comienza a darle gracias a Dios por tu nación, por tu iglesia, por tu pastor, por tu pastor, por tu pastor, díselo al Señor, por lo que has hecho en mí, díselo, siempre te alabaré, tu poder no tiene fin, aleluya, díselo al Señor, díselo al Señor, díselo al Señor, gracias, 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 Señor, aleluya, Cristo, gracias por tu amor, gracias por la cruz, por el precio tu pagar, Cristo, por lo que has hecho en mí, díselo, siempre te alabaré, tu poder no tiene fin, yo te doy gracias, Dios por ser bueno, yo te doy gracias, Dios por tu amor, yo te doy gracias, Dios por ser bueno, yo te doy gracias, Dios por tu amor, gracias, mi Señor, gracias, Gracias, mi Señor. Gracias, oh Señor. Aleluya, dale gracias a Dios. Gracias, mi Señor. Díselo. Yo te doy gracias, Señor. Dios por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios por tu amor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Te doy gracias, Dios por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios por tu amor. Yo te doy gracias, Dios por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios por tu amor. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios por ser bueno. Ven, gracias, Dios. aleluya, gracias Dios, aleluya vamos a leer la palabra de Dios vamos a leer la palabra de Dios el mundo necesita escuchar la palabra de Dios tú necesitas escuchar la palabra de Dios Salmos 91 Salmos 91 aleluya Dios te bendiga, sabbath Dios te bendiga, sabbath aleluya hoy tú y yo necesitamos escuchar en medio de esta guerra en medio de esta situación necesitamos escuchar la palabra de Dios y que más escuchar el Salmo 91 morando bajo la sombra del Onipotente ahí donde tú estás, mi hermano, mi hermana hoy en medio de esta palabra, Señor hoy en medio de esta palabra, Señor delir El mundo necesita. Tú y yo necesitamos escuchar este sábado. Aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, morando bajo la sombra del Unipotente. Aleluya. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Unipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del Cazador. Aleluya. De la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Aleluya. Debajo de sus alas, estarás seguro. Escudo y adarca es tu verdad. No temeré al terror noortuno. Ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil. Y diez mil a tu diestra. Aleluya. Aleluya. Morra base a catar y alaba santa. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tu soco mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles Mandará cerca de ti y de mí Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Escúchame hermano Sergio Valdés Que pronto vas a viajar a Cuba Aleluya Ese viaje inesperado por la gracia de Dios Después de tres años Aleluya Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Porque a su sangre le mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y en las pies pisarás Hoy harás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Escucha hermano En este momento Pon el nombre de Dios en alto Pon el nombre de Dios en alto Aleluya La iglesia vive En estos últimos tiempos Blafemando el nombre de Dios Y el Señor te dice Sobre el león y en las pies pisarás Hoy harás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Aleluya El Señor te quiere librar El Señor nos va a librar de esta guerra Absunda Del gobierno ruso El Señor va a librar a nuestros hermanos en Ucrania De esta guerra Solamente cree Porque para el que cree Todo es posible Aleluya Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y lo glorificaré Mi hermano es tiempo de invocar el nombre de Jehová Aleluya Es tiempo de invocar el nombre de Jehová Por tu vida Por nuestra vida Por la vida de nuestros hermanos en Ucrania Aleluya Y él va a responder Dios va a responder a nuestras oraciones Aleluya Somos miles de cristianos en Ucrania Y Dios va a responder a nuestro clamor Aleluya Lo saciará de larga vida y le mostrará Mi salvación Aleluya Dice el Señor Cuando leemos el versículo 4 Aleluya 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 El Salmo 91 Habla de la protección y la seguridad Es el Salmo Aleluya Más aprobado para enseñarnos sobre el escudo Aleluya Aleluya Efesios capítulo 6 Te dice Tomar el escudo de la fe Jesús Jesús Es nuestro escudo El Espíritu Santo es nuestro paracleto Aleluya Dice que debajo de sus alas te guardará Aleluya Con sus plumas te cubrirá Como la gallina guarda sus polluelos Escudo Él es nuestro escudo En medio de esta guerra En medio de esta guerra En medio de tu guerra Espiritual Él es nuestro escudo Él es nuestra alarga Aleluya El escudo es un símbolo de protección personal Aleluya Y se cita muchas veces En muchos textos de la Biblia Oímos hablar del escudo Aleluya Porque es una representación divina Es una representación divina El escudo Aleluya De la fe Dice la palabra El escudo es una antigua armadura De defensa Hecha De cuero O de metal Generalmente De forma circular O igual O de lanza De este modo El cristiano Necesita Abrazar el escudo De la fe Para apagar Los agudos Dardos de fuego Del maligno Aprende esto Quiero que aprendas esto La importancia La importancia Del escudo Jehová en nuestro escudo El Espíritu Santo En nuestro paracleto En nuestro escudo Efesios te dice Toma el escudo De la fe Con que podáis apagar Todo dardo Del maligno Aleluya La importancia Del escudo En la palabra de Dios Porque el escudo Es tan importante Aleluya Número uno Como en Génesis 15 1 El mismo Dios Se presentó a Abraham Con esta palabra Yo soy Tu escudo Y tu galardón Será sobremanera Grande Gloria a Dios Yo no sé Cuál es tu problema Yo no sé Cuál es tu situación Pero el Señor Te dice Yo soy tu escudo Y tu galardón Será sobremanera Grande Aleluya En Deuteronomio Número dos En Deuteronomio 33 29 Moisés Habla del escudo Protector De Israel Dice Bienaventurado Tú O Israel Quien como tú Pueblo Salvo por Jehová Escudo De tu socorro Y espada De tu triunfo Así que tus enemigos Serán humillados Y tú Hoyará Sobre sus alturas Aleluya La importancia Que tiene el escudo No por punto La palabra Aleluya Menciona tantas veces El escudo Número tres En primera de reyes 10 17 La Biblia pone Que Salomón Hizo 300 escudo De oro Batido Y en primera de crónica 5 18 La Biblia afirma Que había hombres valientes De Rubén De Gat Y de Manasé Que traían escudo Y espada Y entesaban El arco Alabado sea Dios Número cuatro En primera de crónica 12 8 La Biblia afirma Que había hombres De Gat Que tenían el rostro Como de leones Almados de escudos Y paves Y ligero Como la gacela Vístete Ármate Con tu escudo Alabado sea Dios Número cinco En primera de crónica 12 34 El escritón sagrado Afirma Que el Nathalí Hacía también 37 mil Hombres Con escudo Y lanza El rey Asa Tenía 280 mil Hombres En su ejército Que traían Escudo Y entesaban Arcos Segunda de crónica 14 8 Número seis En segunda de crónica 17 17 La Biblia Relata Que había un capitán Llamado Eliada Eliada Que conducía Un ejército De dos mil Doscientos mil Hombres Armados De arco Y de escudo Mi hermano Mi hermano Tuqueño Tuqueña Ármate Con tu arco Con tu espada Con tu escudo Alabado sea Dios Número siete En el salmo 5 12 El salmista Escribe que el señor Bendice al justo Y lo rodea Con su forma Con su favor Como escudo En el salmo 84 11 La Biblia Afirma Alabado sea Dios Que el señor Dios es el sol Y escudo Y no quitará El bien A los que andan En integridad Si tu manchas Con el señor Si tu manchas En los planes Y los propósitos Si tu manchas Íntegro En tu vida Espiritual En tu matrimonio Aleluya Santo Dios Dice la palabra Santo Dios Que Dios Es sol Y escudo Y no quitará El bien A los que andan En integridad Aleluya Que bueno es Dios Número 8 En el salmo 115 9 al 11 Se repite 3 veces Que el señor Es nuestra Nuestra ayuda Y nuestro Escudo Aleluya Y número 9 En Jeremia 46 3 El profeta Jeremia Convoca al pueblo Para la pelea Hoy te estoy convocando Pueblo de Dios A la pelea Hoy te estoy convocando A combatir espiritualmente Porque nuestra lucha No es contra carne Ni sangre Sino contra principados Contra contentales Contra gobernadores Aleluya De las regiones De las regiones Celeste Dice Preparar escudo Y pave Y venir A la guerra En Efesios 6 16 El apóstol Pablo También ordena Que el cristiano Use el escudo De la fe En la pelea Contra enemigos Invisibles Tú y yo Tenemos enemigos Invisibles Cuando decimos Las regiones Celeste Es lo que tú No ves Aleluya Pero están ahí Haciéndote la guerra Que no te dejan Orar Que no te dejan Alabar a Dios Que no te dejan Leer la Biblia Esos espíritus Están ahí Y por eso El apóstol Pablo Dice Tomar el escudo De la fe Con que podáis Apagar Todos Dardos Del maligno Dardos De sueño Ese es el peor Dardo El sueño La distracción Que si sonó El teléfono Que si el nene Está haciendo esto El enemigo Siempre va a enviar Dardos Alabado sea Dios Sobre todo Tomar el escudo De la fe Con que podáis Apagar Todos Dardos De fuego Del maligno Dios Es nuestro escudo Él es nuestra Protección Contra el enemigo Teniendo al Señor Como nuestro escudo Todos los dardos De fuego Del enemigo Serán apagados Alabado sea Dios Te repito los versos 14 Al 16 Por cuanto en mí Ha puesto su amor Yo también lo libraré Lo pondré en alto Por cuanto ha conocido Mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él Con él estaré yo En la angustia Lo libraré Y lo glorificaré Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Versículo 4 Escucha mi hermano Te escucha Te escucha Muchos entran Se conectan Salen Entran Se conectan Salen Como Si esto no le interesara Si esto no le interesara Si entras Si entras a la programación Mantente Dios está hablando Dios está hablando Y después eres uno O una De los que dicen Pastor ora por mí Pastor ora por mí Pero cada vez que te conectas Te vas Porque es más importante Lo que estás haciendo Que escuchar la palabra de Dios Es más importante Los quehaceres del hogar Que escuchar la palabra de Dios Que alabar a Dios Que orar Que interceder Yo acabo de llegar De mi trabajo Yo acabo de llegar De mi trabajo Y el Señor me inquietó A orar A compartir la palabra Por eso Es tu responsabilidad Si algo sucede A tu vida Porque el Señor Te dice Con sus plumas Te cubrirá Y debajo de sus alas Estarás seguro Deja lo que estás haciendo Deja lo que estás haciendo El mundo Necesita Tú necesitas Nuestros hermanos En Ucrania Necesitan De tus oraciones De tu súplica De tu intercesión Estamos a punto De una catástrofe Mundial Porque seremos afectados Todos Te quiero invitar Mañana Estaremos Once de la mañana Hora de Francia Con nuestro programa El GPS espiritual Para el rapto De la iglesia Aleluya Con el tema Quietos En los planes Y propósitos De Dios Aleluya Ese es el título Quietos En los planes Y los propósitos De Dios Con el tema Libérate a ti mismo El texto Isaías 52 De luna El 6 Vamos a despedirnos Con esta canción Aleluya Yo quiero más de ti Y te pido la paz Aleluya Aleluya No quiero más de ti Díselo al Señor Y habitar En tu presencia En cual Para que crezcas tú Cada día seré Tal como tú En mi corazón Hebranca mi vida Te entrego Mi voluntad A ti Oh que soy Señor Todo cuanto tengo Es tuyo Yo quiero Me jugar pa' ti Para que crezcas tú Yo quiero Yo quiero más de ti Díselo al Señor Y habitar en tu presencia Vengo a mi vida Vengo a para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Díselo por tu corazón Y en mi corazón Quebranca mi vida Me entrego mi voluntad A ti A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo Es tuyo Yo quiero Me jugar Para que crezcas tú Quebranca mi corazón Quebranca mi vida Quebranca mi vida A ti A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo Es tuyo Yo quiero Quiero pecuar Para que crezcas tú Aleluya Gloria a ti Señor Tú dame a mirar Con tus ojos Esto por ti Mi hermano ucraniano Quiero sentir Con tu corazón Puedo vivir Siento insensible La necesidad Oh Jesucristo Pido la paz Para mi ciudad Para ti Ucrania Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré Señor Si no a ti? Aleluya Pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Sí Señor Por Ucrania Ahora me humillo Y busco tu rostro Y busco tu rostro Mi hermano Mi hermana Ahí donde tú estás Continúo orando Aleluya Por nuestros hermanos En Ucrania Alabado sea Dios Sigo orando Por nuestros hermanos Ucranianos La Ucrania Es la puerta De Europa Y te repito En la noche De jueves para viernes Esa explosión Aleluya En la central Del monuclear Más grande De Europa Aún está en fuego Si esto explota Aleluya Dios te bendiga Oscar Si esto explota Esa piscina Explota El mundo entero Será afectado Con lo radiactivo Será peor Que la explosión De la bomba atómica Peor Que lo que pasó En Chernobyl Te pido Mi hermano Mi hermana Que estés orando Estés clamando Para que Dios Derrame Lluvia Del cielo Para apagar Este fuego En esta central De Montreal En Ucrania Nos vemos mañana 11 de la mañana Europa En tu programa El GPS espiritual Para el rato De la iglesia Con el título Quientos en los planes Y los propósitos De Dios Con el tema Libérate a ti mismo Texto bíblico Isaías 52 Para México Será 4 3 4 de la mañana Pero como comienza Diciendo Isaías 52 Despierta Despierta Hermano Si quieres comer Maná Levántate temprano No es tiempo De dormir No sabemos A que hora El hijo De un hombre Vendrá A que hora El novio Vendrá Por eso Mi hermano Mi hermana Dar un esfuerzo No por mí Sino por el Señor Hoy más que nunca Tenemos que estar Vigilante Tenemos que orar Tenemos que clamar Aleluya Dios te bendiga Dios te guarde Y nos vemos mañana Aleluya No por mí 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 No por mí